Los frijoleros planean un proyecto para fortalecer las diferentes asociaciones. Esta idea se la presentarán al INDER en los próximos días y con un presupuesto de 1.300 millones de colones. Esto con la idea de poder obtener un capital para comercialización y poder dotar a las asociaciones de alguna infraestructura que hace falta adecuada para poderle dar ese valor agregado que el producto necesita. Habemos algunas asociaciones haciendo un gran esfuerzo con la idea de empacar frijol y presentar al consumidor principalmente regional y acá aprovechamos para solicitar el apoyo al consumidor de Pérez de León que nos acuerpe en este sentido. Y es que la organización frijolera lucha siempre contra transnacionales que importan el grano. La problemática que tenemos con la comercialización con las grandes industrias hacen que nosotros siempre andemos sufriendo por los costos de producción nuestro y las grandes industrias traen frijol de Nicaragua, China, Argentina a precios muy bajos. Entonces la intención del proyecto es poder dotar a las asociaciones de productores de recursos para poder competir con estos grandes monstruos que hay en el país. Aunque pareciera que 1.300 millones de colones es bastante dinero, para los productores la cifra es fácil de financiar. Realmente para lo que esto implicaría no es tanto dinero. Realmente si nos damos cuenta del impacto social que esto puede tener, es una inversión que el gobierno podría hacer. En este momento estamos hablando de presentar este proyecto ante el INDER, pero de igual manera tenemos un apoyo que estamos recibiendo también por parte de Jugo Sur, en la región sur del país, que también eso nos viene a ayudar. Sin embargo, no solamente con una cantidad de dinero de esta podemos salir adelante. Yo sí estoy plenamente seguro que con este dinero podremos minimizar y poder competir un poco de igual a igual con las grandes industrias que hoy por hoy están en el país. Con todo esto la idea es mejorar la infraestructura para el empaque del frijol. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!